El tema de este año del Festival Estudiantil de las Artes es Yo me apunto con la educación. Esta iniciativa del Ministerio de Educación Pública genera gran emoción entre los estudiantes y sobre todo aprendizaje para recordar los valores. Los padres de familia disfrutaron de un espectáculo lleno de cultura y amor por el arte, pero sobre todo con un mensaje positivo para los estudiantes para que estos no abandonen las aulas. Los padres desean que estos festivales se realicen todos los años porque los consideran esenciales para sus hijos. Bueno, vengo a acompañar a mi sobrina, pero muy orgullosa, ella es la presentadora, la que está dirigiendo las obras y las poesías, pero muy contenta y muy orgullosa. Todos lo han hecho perfectamente y tienen un gran talento. Bueno, es muy emotivo, ¿verdad? Trae mensajes donde los niños y nosotros mismos como padres tenemos que hacernos responsables, ¿verdad? De la educación. Yo, este, muy orgullosa también porque mi hijo está ahí de presentador, ¿verdad? También. Entonces es muy emotivo para nosotros. Ajá, me parece muy bonito y me parece una oportunidad para los chicos para que muestren sus capacidades y ojalá que se siga haciendo todos los años y todas las veces que puedan para que los niños se puedan expresar la parte artística que tienen. Bueno, ha sido muy interesante para los chicos. Pienso yo que ha sido de gran crecimiento personal para ellos, que es una de las etapas que tienen que ir quemando ellos, ¿verdad? Esto les va a ayudar a desempeñarse en el resto de... en todo lo que tiene vida por venir, ¿verdad? En este caso es la lucha contra la decepción estudiantil, brindando mensajes de los jóvenes para ellos, de las razones por las cuales es importante seguir estudiando y forjando un futuro mejor para el éxito profesional. Un ejemplo de ello fue la presentación de la Escuela de San Andrés a través del Canto de los Niños, brindó este mensaje junto con un baile coreográfico. Este jueves 3 de septiembre se realizaron diferentes presentaciones en el Complejo Cultural desde las 8 de la mañana con artes escénicas, bailes y las coreografías con mensajes positivos, cuentacuentos tradicional, danzas folclóricas, el teatro infantil, los títeres, etc. El teatro formó parte de la agenda de muchas instituciones donde los jóvenes narraban historias de tolerancia y respeto a los demás, así como el apuntarse a estudiar y tener un futuro más prometedor.